La UNICEF destaca las principales ventajas de la leche materna para los bebés. En México, estudiantes chapanecos desarrollan sistema que detecta conductores que han bebido alcohol y bloquea el vehículo. Y no se pierdan el interesante reportaje que les hemos preparado en esta emisión. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente desde el estudio de Horizonte Iberoamericano, la emisión informativa del ICE. Durante los próximos 15 minutos les vamos a presentar lo más relevante de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. ¡Iniciamos! Un bebé que es amamentado es un bebé más sano e incluso puede llegar a ser un adulto más saludable. De esto trata la siguiente nota. La lactancia materna provee de múltiples beneficios al recién nacido, ya que tiene efectos muy positivos para su desarrollo tanto a corto como a largo plazo. He aquí los más importantes. El calostro es una sustancia rica en proteínas y anticuerpos que secretan las glándulas mamarias durante los primeros días de lactancia, protegiendo al bebé de algunas enfermedades. Previene el síndrome de muerte súbita infantil. Aún no se conoce a ciencia cierta por qué los bebés amamantados tienen un riesgo menor de sufrir este síndrome. La leche materna ofrece la combinación ideal de nutrimentos, incluyendo las vitaminas, proteínas y grasas que el bebé necesita y es más fácil de digerir. Previene alergias, infecciones en el oído, enfermedades respiratorias, incluyendo asma y molestias digestivas e intestinales. Beneficios a largo plazo. La leche materna ayuda a proteger a los niños contra algunos tipos de cáncer infantil, diabetes, presión arterial elevada, altos niveles de colesterol y enfermedades en los intestinos. A fin de incentivar el aprendizaje del inglés y como parte de la Alianza entre National Geographic Learning de México y la Organización Sin Fines de Lucro, Tecnología, Entretenimiento, Diseño, TED, recientemente se realizó una conferencia de divulgación científica en la Ciudad de México, en la que participó Andrés Ruso, investigador nicaragüense, especialista en energía geotérmica. Por su parte, Enrique Fernández Calero, director general de Cengage Learning México, expresó que tras la alianza firmada National Geographic Learning, se enriqueció con los videos de TED Talks, los cuales permitirán enseñar inglés a través de materiales como video y fotografías. Alcohol y volante hacen una pésima combinación, pero un sistema innovador que desarrollan estudiantes mexicanos podría salvar muchas vidas. Veamos de qué se trata. Un grupo de jóvenes del Instituto Tecnológico de Sintalapa, Chiapas, desarrolla un sistema de seguridad automotriz que detecta el nivel de alcohol de una persona y evita que conduzca, disminuyendo así los accidentes viales provocados bajo el influjo del alcohol. El proyecto denominado AlcoStop surgió por la incidencia de accidentes viales en México involucrados con el alcohol. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, existen 77,400 percances de este tipo al año, un equivalente a 4 casos por hora. El sistema funciona por medio de sensores colocados en el volante, la palanca de velocidades y el asiento, los cuales detectan a través del sudor si la persona se encuentra en estado de ebriedad. Si el resultado es positivo, el motor se inhabilita. Además, cuenta con un rastreo GPS que permite monitorear la unidad en tiempo real. Los jóvenes también diseñaron una aplicación móvil que envía una señal a familiares o amigos con la ubicación del vehículo para que otra persona pueda ir por el conductor. El día de hoy nos visita en el estudio el licenciado Juan José Salazar, que nos hablará de la importancia de los derechos de los niños. Hoy en Horizonte Iberoamericano vamos a hablar sobre un tema fundamental de los derechos humanos, los derechos de los niños, y por eso le damos la bienvenida al licenciado Juan José Salazar Hernández, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con amplia experiencia en materia penal, civil y amparo, además de sus conocimientos en Derecho Familiar y Derechos Humanos. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué son los derechos de los niños? Bueno, los derechos de los niños son derechos humanos, su característica es la universalidad, aplica sin distinción de razas, credo, sin distinciones físicas, y aplica en todo el planeta, para todas las personas, y se dirige específicamente a los niños. ¿Cuál es la fuente u origen del Derecho de los Niños? Los derechos de los niños tienen una primera fuente en el Derecho Francés, en el siglo XIX. Posteriormente, en el siglo XX, inicia el tema más seriamente, con la Declaración de los Derechos de los Niños de 1924. Hay un segundo intento, en 1959, hasta llegar a lo que ahora rige, que es la Convención de los Derechos de los Niños de 1990. Ahí encontramos la fuente de los derechos de los niños. ¿Por qué es importante el Derecho de los Niños en nuestra sociedad? Bueno, no debemos de olvidar que los niños son los ciudadanos del futuro. Por eso, nuestras naciones deben de garantizar su bienestar. Un sano desarrollo nos va a llevar a tener ciudadanos sanos, y eso mejorará nuestras conductas en la sociedad. ¿Qué resistencia encuentra el Derecho de los Niños en los Métodos Tradicionales de Educación? Lógicamente, nuestras sociedades viven procesos históricos, de manera tal que hay costumbres muy arraigadas en relación a la educación, costumbres que ahora la evolución pedagógica y educativa los ha detectado y se está trabajando con ello. Pero yo considero que se han ido venciendo esas barreras. Ya el Derecho de los Niños se ha ido aceptando por la sociedad. ¿Cómo es el panorama actual de los Derechos de los Niños en México y Latinoamérica? Bueno, los derechos de los niños se encuentran ya tomando mucha fuerza, tomando en consideración que las naciones se encuentran reguladas a través de un instrumento internacional a la que ya están ajustadas la mayoría de las naciones. Y ya hay un compromiso, hay un compromiso por dar cumplimiento a las directrices de este Tratado Internacional. Yo considero que la perspectiva es positiva y poco a poco el Derecho de los Niños va impregnando la sociedad. ¿De qué manera y a través de qué instancias los niños pueden hacer valer sus derechos? Bueno, por regla general, los estados, los gobiernos, tienen aparatos administrativos y aparatos judiciales para esta función. Hay instituciones de protección a los menores donde pueden acudir, obviamente, en la mayoría de los casos, por representación en defensa de sus derechos y hay un aparato judicial mediante el cual los conflictos derivados de los menores se dilucidan ya por parte del órgano jurisdiccional del Estado. Hay dos instancias regularmente y en forma plena los niños han obtenido esos derechos fundamentales. ¿Qué tipo de sanciones o castigos existen para los adultos que violenten o no respeten los derechos de los niños? Bueno, el derecho penal y el derecho familiar, preferentemente, han establecido ciertas reglas, llamémosle castigos, a conductas graves en contra de los menores. Sin embargo, no olvidemos que lo ideal no es sancionar, no es castigar, sino reconducir, mejorar las conductas de los adultos para con los niños. Creo que eso es lo más importante, que el derecho de los niños encauce a los adultos para que sepamos cómo tratarlos y cómo lograr un bienestar integral que nos permita, como lo dije en un principio, lograr una sociedad sana en un futuro. ¿Algo más que desea agregar para el público de Horizonte Iberoamericano? Solamente agradecer la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Continuamos. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982, a iniciativa del Comité Internacional de Danza. Para celebrarlo, se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jan Georges Nover, innovador y creador del ballet moderno. En alusión a esta fecha, en la capital mexicana se realizarán diversas actividades. Una de ellas, la presentación del espectáculo multimedia titulado Jicari, a cargo de la compañía Comorevi, que combina danza contemporánea, música en vivo y proyección de video. El día de hoy nos encontramos en el Centro Nacional de las Artes, con Ricardo Calderón, director general del CENART. ¿Qué importancia tiene esta actividad en el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil? IBI México se acercó al Centro Nacional de las Artes y acogimos la propuesta con gran entusiasmo. Es importante porque es una manera de acercar de una manera amigable a las familias, a los niños, a la lectura. ¿Qué es IBI? IBI es una organización mexicana, una asociación sin fines de lucro, cuya finalidad es promover el libro y la lectura. Ellos tienen unas instalaciones en la Ciudad de México, en la calle de Goya, en la colonia Miscuac. Tienen la biblioteca más grande del país, con libros especializados en niños y en jóvenes. Y tienen actividades permanentes, congresos, reuniones, para difundir los beneficios del libro y de la lectura entre los chicos. Desde 1967, cada 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que busca despertar el gozo por el libro y la lectura. ¿Nos podrías platicar qué actividad van a desarrollar? La actividad que vamos a desarrollar hoy es una intervención escénica a cargo de alas y raíces y lectura en voz alta. Los personajes del cuento son el conejo, la reina de corazones, Alicia, que vive en el país de las maravillas, y el sombrerero. El ofrecérmelo, señor sombrerero, ¿verdad? ¿Cómo invitaría a los niños y jóvenes de Horizonte Iberoamericano a que lean? Niños y jóvenes de Horizonte Iberoamericano, los invito cordialmente a adentrarse en la lectura. Es una actividad apasionante. Continuamos. Nosotros, niñas, somos parte de lo que pasa en el mundo. Queremos conocer las cosas. Nos gusta leer cosas interesantes. Nos importa el medio ambiente. Echa el uno, ¿sos? Horizonte Iberoamericano. En Paraguay, la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, Senatix, y la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, SNNA, intensifica la campaña Conéctate Seguro, a través de la cual se pretende combatir el acoso a niños y adolescentes en las redes sociales. La campaña se apoya en diferentes videos que buscan crear conciencia en niños, niñas, jóvenes y adultos sobre los peligros en Internet y prevenir que sean víctimas del grooming, entendido este como el conjunto de estrategias del adulto para ganarse la confianza de un menor de edad y obtener concesiones, en especial, de carácter sexual. El trabajo de filigrana que se realiza en la joyería de Oaxaca, México, es uno de los más apreciados dentro y fuera del país. Los invito a conocer más a través de nuestro siguiente collage. Por ahí el tiempo se nos ha terminado. Gracias por habernos acompañado una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. O que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Y esperamos que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes Raúl Torres y Viridiana Montfort. Hasta la próxima.